El 30 de noviembre celebramos la fiesta de San Andrés, Andrés del grupo de los doce apóstoles, Andrés hermano de Simón Pedro, pescador como él, Andrés un hombre que en su realidad de Galileo lleva no solamente la historia del pueblo elegido, sino podríamos decir un guiño, una llamada, un puente hacia otra cultura. ¿De qué estoy hablando? Pues mira, el hermano de Andrés se llamaba Simón. Simón, o Simeón, es un nombre muy tradicional dentro de la cultura judía. De hecho, una de las doce tribus se llamaba así, la tribu de Simeón. Pero Andrés, en cambio, es un nombre que no tiene origen semita. Andrés viene del griego aner andros, que significa varón. Andreas es el nombre griego que significa un varón, un verdadero hombre, o si no, todo un hombre. Pero lo que quiero destacar es que Andrés, que seguramente era de Cafarnaún, tiene un origen de Galileo y tiene un nombre griego. Y por eso digo que él mismo es como un elegido, un judío, pero un judío ya abierto a una realidad nueva, a una realidad que se imponía de hecho, porque la lengua griega era la que más se hablaba en la cuenca del Mediterráneo. En ese sentido, Andrés viene a ser como una especie de puente. Y creo yo que es muy hermoso pensar cómo cada uno de nosotros está llamado a ser Andrés. Estamos llamados a ser puente. Puentes entre una tradición que recibimos y luego un mundo nuevo que siempre encontramos. Puentes, así como lo fue Andrés, para invitar a otros a que conozcan a Cristo. No se nos debe olvidar que Andrés llamó a Simón y le contó que había encontrado al Mesías. No dio mayores explicaciones, pero ya con esa inquietud, su hermano, el que llegaría a ser después el apóstol Pedro, tuvo un primer encuentro con el ungido de Dios, con el Mesías. Y así Andrés fue puente, puente entre Pedro, que en esa época se llamaba Simón, entre Simón, que era hermano de Andrés, y Jesús. Andrés sirvió de puente. También en otra ocasión se acercaron a Jesús, algunos que eran de lengua griega, pero temerosos, un poco tímidos, no empezaron por abordar directamente a Cristo, sino que buscaron entre los discípulos de Cristo aquellos que tenían un nombre un poco más familiar. Entonces fueron a Felipe y fueron a Andrés, porque los nombres Filipos y Andréas son nombres griegos. Ser puente. Ayudar a que se conecten, ayudar a que puedan entrar en contacto y en amistad, y en cooperación y en cercanía los seres humanos, y ayudar a que nuestros hermanos puedan encontrarse con Cristo.